¡Au! ¡Colombia! ¡Y el voto es presente! ¡Colombia! Es una morena, ¡ay! Impresionante Llena de labia, ¡uh! ¡Din juventud! Apasionada, apasionada en forma de rumba Y un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Con una boca Y en mi boca, con los labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Era la hembra sensual, que me enloquece Ayer me perdo la gente de la playa, que de la playa Eres una morena, ay, impresionante Llena de labios, inventos Apasionada, apasionada en forma de rumba Y un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Con una boca, bien dibujada Con unos labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Era la hembra sensual, que me enloquece Ayer me perdo la gente de la playa Lo que está en la playa Un rincón recogí Para un ramaje tropical Con un rincón recogí Para un ramaje tropical Que hay en la pergola Que hay en la playa Que hay en la playa Con un rincón recogí Lleno de luces y de colores Oye la música Oye la música Oye la música Oye la música En la pergola Pergola Con un rincón recogí En la pergola En la pergola Con un rincón recogí En la pergola Con un rincón recogí Gracias por ver el video.